No me quiero, aquel chope que me desnada, que está en el alto del cerro, me la voy a llevar contigo, a que me fue del silencio. Me la voy a llevar contigo, a que me fue del silencio. Hasta abajo de mi pueblo, te dejó mi corazón, y esta camisa te dice, hasta la vuelta y adiós. Adiós, gallada Zamora, viajerita de los cerros. Adiós, abuelo del pago, mi lindo molino viejo. Ni cómplas me quedan ya, pa' travesar el camino, la pucha que es cosa fiera, despedirse de uno mismo. Hasta abajo de mi pueblo, te dejó mi corazón, y esta camisa te dice, hasta la vuelta y adiós. Y esta camisa te dice, hasta la vuelta y adiós.